Miren, ahí está mi mamá, mi mamá, yo la llamo y ahí está. ¿Cuál es su mamá, mi amor? Quebría. La quebría, la estrella más bonita que está allá, miren. Voy a ver, voy a ver, mamá. Ah, háblele, mi amor. ¡Mamá! Sé aquella estrella que te ilumina al anochecer, que el sueño que te desvela cada amanecer, tú bajes de la guarda cuando caigas, yo te cuidaré. También seré, y el recuerdo que dejaste grabado en tu piel, cuando te sientas triste también estaré. Pero no te quedes más fuerza a tu lado, caminaré. Pequeño, te escribo esta carta desde el cielo, no quiero que llores, solo quiero que sonrías de nuevo, puedo ser el aire que te rosa y acaricia el pelo. Yo seré la mano que te levante si cajas al suelo. Y te ruego que seas valiente, que no tengas miedo, porque esto no es un adiós, solamente es un hasta luego. Y recuerda, seré la estrella que más brille si miras al cielo, es mi forma de decir que te quiero. Seré aquella estrella que te ilumina al anochecer, que el sueño que te desvela cada amanecer, tú bajes de la guarda cuando caigas, yo te cuidaré. También seré, y el recuerdo que dejaste grabado en tu piel, cuando te sientas triste también estaré. Cuando no te quedes más fuerza, a tu lado caminaré. Y es que yo no lo elegí, ni quise alejarme de ti, si no me despedí fue porque a veces la vida es así. Todo lo que tú tienes, en un segundo se te puede ir, te echaré de menos, sé que tú también a mí. Porque nos quedaban miles de momentos por compartir, miles de sueños que algún día volveremos a sentir. Tú no me olvides, yo tampoco me olvido de ti, pero no olvides sobre todo ser feliz, hazlo por mí. Seré aquella estrella que te ilumina al anochecer, aquel sueño que te desvela cada amanecer, tú bajes de la guarda cuando caigas, yo te cuidaré. También seré aquel recuerdo que dejaste grabado en tu piel, cuando te sientas triste también estaré. Cuando no te quede más fuerza, a tu lado caminaré. Déjame que te cuente, que la vida gana lo valiente, que te entiendo porque siento lo que tú sientes. Déjame que te cuente, que me fuiste a nacer de repente, pero te espero aquí arriba, para abrazarte y volver a verte. Seré aquella estrella que te ilumina al anochecer, aquel sueño que te desvela cada amanecer. Tú bajes de la guarda cuando caigas, cuando no te quede más fuerza, a tu lado caminaré. Seré aquella estrella que te ilumina al anochecer, aquel sueño que te desvela cada amanecer. Tú bajes de la guarda cuando caigas, yo te cuidaré. También seré aquel recuerdo que dejaste grabado en tu piel, cuando te sientas triste también estaré. Cuando no te quede más fuerza, a tu lado caminaré. ¡Gracias! Gracias.